Los lapiceros con rociadores de alcohol ayudan a que los estudiantes de la institución educativa Sechura puedan desinfectarse constantemente mientras realizan sus jornadas laborales. Este es un proyecto innovador y sobre todo creativo. De esta manera protegemos a los estudiantes de la COVID-19. Resulta muy fácil de usar. A continuación les presentaré algunas evidencias de personas y estudiantes de la institución que ahora utilizan los lapiceros con spray con alcohol. Yo me desinfecto y ellos también lo hacen. ¡Vamos a verlos! ¡Vamos a ver! ¿Sí? ¿Me da una manzana chilena? ¡Ya! Desinfecta. Gracias. 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 Yo uso el lapicero con alcohol. Me desinfecto y me cuido de la COVID-19. En mi colegio lo puedo usar. Como estudiante de la institución educativa Sachura, yo uso este protocolo.